¡A liberarlo! Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto en saludarles nuevamente Bienvenidos una vez más a su canal Pescando y Disfrutando Bueno amigos, aquí vengo con otro nuevo video Estaba yendo a la playa Pero no he tenido suerte Como les dije, me preguntan cómo está la playa La pesca aquí en la playa Pues todavía está muy mal amigos Los peces todavía no han llegado Pero bueno, aquí les traigo este nuevo video Muchísimas gracias por estar aquí conmigo Muchísimas gracias por sus likes Por sus comentarios Por siempre darme apoyo y continuar apoyándome aquí en el canal Espero lo sigan haciendo De veras que se los agradezco Pues ustedes saben que entre besos Somos más aquí en el canal Pues me motiva Es una seña de que a ustedes les gusta lo que yo hago Más o menos bueno a cada uno de ustedes Así es que bienvenidos una vez más Los invito también si quieren unirse al grupo de Pescando Y Disfrutando en Facebook Pueden para que ustedes publiquen sus capturas de pesca allí Y interactuemos más con algunos de ustedes Igual si quieren seguirme en Instagram Aquí les voy a dejar mi Instagram Y nada amigos Si pasan por este canal y son nuevos Por favor suscríbanse Apóyenme que de veras que se los agradezco Y bueno Espérenme el sorteo Como les dije Ya el sábado Sacaremos el ganador Así es que Aquí está Bueno amigos Aquí está mi amigo Atrapaje y atrapar tiburones Que ha venido de Nueva York Quiero grabar Creo que hay unos 15 tiburones Creo Hey como está Me está yendo bien Pero los tiburones están grandes Si Hey como está Mira 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 Oh Su gusto Hola Bueno Ustedes con las que vino que ella ve No No fue ella la que vino que ella ve No Ella Oh ella Hola Hola Gusto Mira ya Aquí me vino Iban a salir en Youtube Aquí me viene a reventar la línea Pero ese si es un monstruo de tiburón Que es el tiburón más grande Yo ya he estado tirando Pero no Que no quieren picar Yo estoy tirando con bonger Oh con bonger estoy tirando Ay lombría Ahorita agarré un drone también De los pequeñitos Mira Es grandísimo Es grandísimo Es grandísimo Es grandísimo Es de tiburón Tengo cuidado No lo voy a morder Tome Vete Ya rato Estaba viendo Que estás pelear y pelear Con los peces Aquí A liberarlo Bueno amigos Como pudieron ver Allí Mi amigo Atrapado No tiburones Bueno Uno Tiburón más grande Que vi ahí Fue el que Pues que he ido a grabar Pues nada más Pero he estado viendo Que ha atrapado Unos tiburones Pero Si grandísimo Y le están picando Está tirando con bonger El bonger Como tira sangre Los tiburones Lo olfate Ya es más fácil Para atrapar tiburones Es mejor el bonger Que el camarón Pero bueno A mí se me ha ido uno acá Vamos a ir esperando A ver si pica algo Para estar entretenido Aquí este rato de tarde Aunque está un poco Con viento Como les dije Al principio del video Pero vamos a estar aquí Divirtiéndolo Ya que está buena la tarde Para estar acá Miren La playa Saca un cangrejo Ahí no me muerde Miren Como las olas Están bien Altas Saca Los cangrejos Para afuera Bueno Buena suerte Estas ahí Pasa bien conmigo Es que si Esta me voy a ir a comer No me voy a comer como las olas vienen para afuera ya está fácil para sacar lo que pique aunque sea grande sale rápido creo que es otro stingray y otra stingray miren lo bueno es que se desenganchó sola vamos a ver que sigue picando amigos ya me tienen locas a sentirme cada vez que tiro es una, quizás que no sé ni cuántas como les dije amigos este era el último este último es el bunker que tiraba ya, hoy si ya me voy, hoy si me aburrí ya es demasiado lo que hay de estas cosas aquí para que ni los tiborones lleguen ya y a seguir esperando amigo ¡Gracias por ver el video! ahí se queda bueno amigos comenzó la tarde y aquí mi amigo ya ya se la está rifando con el primero, ustedes saben que este hombre es el que el que tiene los peces amarrados en cualquier lugar que vaya por ahí viene hay un día más amigos aquí, híjole ese es un striper grande miren quieto amigos como viene, oh si viene bien quieto Pedro pueden creerlo amigos, miren eso que chulada está grande grande, grande ahí está buen estruaje vamos a seguir no creo busque donde esté bien afianzado mi caña se me quiere arruinar no mi caña no con mi carrete mi carrete me está fallando demasiado amigos no sé que es lo que le está pasando creo que ya va a valer creo que ya va a valer creo que ya se me arruinó bueno amigos aquí mi amigo Pedro ya tiene el primero quiero ir el segundo aquí lo cabrón va a hacer para subirlo porque no andamos net ¿está grande? ¿está grande? ¿está grande? oye que como le hacen pero igual vamos a subir aquí es cabrón ¿ya se le cansó ya? ¿todavía no? primero lo vamos a ver a ver si viene bien enganchado bueno y voy a comenzar a desenredar el hilo así mismo como lo ahí está amigos el primero para que no se los vaya a hacer un solo enredo espere me no lo voy a jalar porque ok Pedro miren amigos si ahí tengo bueno amigos esto fue todo por ahora espero les haya gustado este video pues como ven pues ahorita no hay Flander les voy a estar subiendo videos de lo que hay pues tengo todavía unos cuantos videos hay de los días que estuve grabando en los lagos gracias a Dios los amigos pues me dieron chance de estar grabando y grabé muchos videos para tener acá y todavía tengo algunos que los voy a estar subiendo así de vez en cuando porque pues si no hay videos para subirles pues ya algunos de ustedes tal vez ya se les volvió acostumbre que les esté subiendo videos y siempre están pendientes de que suba algún video y si no les subo pues sé que está malo voy a intentar hacerlo y esperemos primero Dios tener la suerte de nos cambien y ellas puedan picar los Flanders o los Bluefish aquí en la playa o cualquier otro pececito que llegue por aquí así es que esto fue todo por ahora muchísimas gracias por ver este video si les gustó regalenme un like déjenme un comentario positivo amigos esto fue todo por ahora que Dios les bendiga y nos miramos hasta el próximo video amigos que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video